Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy traigo una noticia súper importante que a mí personalmente se me ha pasado, no la he visto publicada. Así que bueno, me voy a hacer eco de esta noticia porque creo que es realmente muy importante para el mundo de la cultura en España y quizá en Europa también. ¿Qué noticia es? Bueno, pues que la baronesa Thyssen-Bornemitsa ha incorporado al museo Thyssen-Bornemitsa su colección privada de obras de arte, que son 180 obras de arte. Estas 180 obras de arte se exponen ahora ya en el museo, en una planta independiente, en orden cronológico, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Así que tenemos ahí todo un abanico de obras que podemos ver, pues eso, ordenadas cronológicamente. Esta colección, bueno, pues digamos que la comenzó el varón. El varón cedió parte de la colección al museo y se quedó con una parte de la colección para su uso privado. Esa colección privada, pues la heredó la baronesa y la baronesa lo que hizo fue aumentar la cantidad de obras de la colección y aumentar, por supuesto, su valor. Así que tenemos ya en Madrid, en el museo Thyssen-Bornemitsa, un pedazo de colección que es quizá una de las más importantes del mundo, colección privada de arte, que se puede visitar. Esto le va a costar al Estado de Español, pues 6,5 millones de euros anuales durante 15 años, que hacen un total de 97,5 millones. Bueno, pero esa cantidad de dinero que puede parecer de su habitada, yo creo que se va a recuperar inmediatamente en visitas al museo, en turismo y en todo lo que el turismo cultural, pues genera en la ciudad de Madrid. Así que realmente no es un dinero que se vaya a perder, sino que es un dinero que está muy, muy bien invertido en, en este caso, en esa colección. Que no me olvide, hay que decir que esto en realidad es el fruto de un acuerdo entre la baronesa Thyssen-Bornemitsa y el Ministerio de Cultura y Deportes. Por aquí, ¿vale? Pongo la foto del momento de la firma del acuerdo. La colección consta de 180 obras ubicadas en la planta baja del museo. Tiene una entrada independiente y no es la colección permanente, es independiente. Y bueno, son 180 obras ordenadas de manera cronológica, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Y bueno, está formada por pintores súper conocidos, por pintores más o menos conocidos y por pintores desconocidos. Que quizás sea lo más importante, porque yo ya pintores conocidos los tengo vistos, pero los desconocidos a los que yo no puedo acceder, esos para mí son de una importancia crucial y muy relevante. Así que esta exposición yo creo que es importante también porque nos está enseñando pintores que, bueno, son nuevos. Pues no están en el común denominador de los libros de arte. Así que, bueno, súper interesante tener pintores de una calidad estupenda que están casi por primera vez expuestos en una colección en un museo. Esto para mí es súper importante. Bueno, el museo nos ha enviado en la nota de prensa 22 imágenes de alta resolución. Estas 22 imágenes van a desfilar en el vídeo ahora, cuando yo me cae. Y también vienen algunas imágenes de la propia sala donde están expuestas las obras. Recomendación. Hombre, ir con tiempo. Disponer de tiempo para ver esta exposición, porque hombre, vamos a disfrutar de los pintores conocidos, pero también tenemos que descubrir a los no tan conocidos. Entonces es una exposición que tiene 180 horas, como he dicho ya, y necesitamos tiempo para verla. Súper, súper recomendable. Yo les dejo ya con las imágenes de las 22 obras que nos ha enviado el museo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!